Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Les voy a leer mi artículo titulado Eutanasia. La cuestión de la muerte digna es susceptible de ser tratada desde numerosas perspectivas éticas y médicas. Eutanasia significa buena muerte. Parece algo contradictorio en sí mismo. En el caso de la niña Andrea de 12 años, es entendible que sus progenitores quieran evitar sufrimientos innecesarios y pidan que se suspenda el soporte vital puesto que padece una enfermedad degenerativa irreversible. Lo más apropiado es que este asunto esté judicializado para que de ese modo se busque la mejor solución para esta niña. En mi opinión, el elemento clave a valorar y analizar por parte de los médicos y el juez es si existe dolor y sufrimiento desmesurado, ya que a la medicina no es una ciencia exacta, aunque se aproxima a ese ideal cada vez más. Por tanto, aunque ya se sabe de forma segura e indudable que el final está cerca, el problema surge al pensar si compensa seguir con el soporte electromecánico para que la niña prolongue su vida artificialmente unos meses más o no. Han existido casos de todo tipo en relación con el mantenimiento artificial de la vida de personas en coma, por ejemplo, y en algunos casos han estado años o incluso décadas en estado vegetativo conectadas a diversos aparatos en un hospital o centro médico. Indudablemente, en la situación de Andrea, el procedimiento judicial iniciado por los padres es lo más apropiado para garantizar un planteamiento que responda a los mejores criterios tanto médicos como legales. Desde mi punto de vista y respetando otro tipo de opiniones, considero que el valor de la vida es superior excepto si está demostrado y probado que existe un gran sufrimiento que no se puede eliminar con medicamentos. Es a mi juicio el criterio clave para aplicar una muerte digna, algo que debe ser medido con todo el rigor y profundidad posible. En los sujetos adultos, la propia voluntad del paciente puede ser determinante antes de llegar a una situación irreversible y terminal e incluso si la persona está informada sobre el proceso de su enfermedad puede expresar sus deseos al respecto a los médicos. Los comités bioéticos también son fundamentales a la hora de tomar decisiones y analizar diversas alternativas posibles. El tema del sufrimiento debe ser investigado y analizado con extrema precisión y minuciosidad. Por otra parte, las unidades del dolor que existen... ahuがiin por otra parte... Gracias.